Santo, tú eres digno, digno, cantando Santo, Santo, tú eres digno, digno Generaciones cantarán de tu verdad Señor, deseamos ver tu trono aquí Ven a reinar, ven a reinar Y nos unimos al cielo en un canto de amor, exaltando por siempre al que nos redimió Y nos unimos al cielo en un canto de amor, exaltando por siempre al que nos redimió Cantando Santo, Santo, tú eres digno, digno 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 Tu nombre cantaremos y lo anunciaremos Naciones oirán y lo declararán Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno Todos te adorarán, por siempre reinarán Santo, 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 tú eres digno, 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 digno Digno, cantando santo, santo, tú eres digno De norte a sur, de este a oeste cantamos Eres santo, santo, tú eres digno Digno, cantando santo, santo Tú eres digno, digno Tu nombre cantaremos y lo anunciaremos Naciones oirán y lo declararán Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno Todos te adorarán, por siempre reinarán Por siempre reinarán Por siempre reinarán Por siempre reinarán Quien rompe el poder del pecado El amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria, el Rey de majestad Quien rompe el poder del pecado El amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria, el Rey de majestad 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 Está en este lugar, el Rey de majestad Está en este lugar El Rey de gloria, el Rey de gloria Está en este lugar Y hoy queremos decirte santo, santo, cantando Santo, 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 tú eres digno Vamos a guardar tu voz con todo el corazón Cantando santo, 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 tú eres digno Cantando santo, 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 tú eres digno El Rey, el Rey de gloria, está en este lugar 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 Está en este lugar Está en este lugar El Rey de Gloria El Rey de Gloria Quiere ser Rey, es Jesús 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 El Rey de Gloria El Rey de Gloria Está en este lugar El Rey de Gloria Está en este lugar El Rey de Gloria Gloria en lo alto El Rey de Gloria Quiere ser Rey Quiere ser Rey, es Jesús 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 El Rey de Gloria, está en este lugar El Rey de Gloria, está en este lugar Quien es el Rey, quien es, quien es el Rey El Rey de Gloria 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 Tu eres Tu eres Tu eres Tu eres Tu eres El Rey de Gloria Tu eres El Rey de Gloria Tu eres Toma el Rey de Gloria Tu eres Es el Rey de Gloria Tu eres El Rey de Gloria Tu eres 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 tu eres